La última, y es para usted, Conti. Pero creo que lo hiciste más a él que a mí, ¿eh? Sí, porque me tocaba así salteado. Lugar más loco que vos considerás, a ver si coincide con ella, donde hicieron el amor. Lugar más loco, más raro, más extraño, más weird, por decirlo en inglés, es a weird place, donde hicieron el amor. Y puede ser, ¿arriba de la montaña con nieve o en un ascensor? Ya lo hicieron en esos dos lugares. Ya que con el frío hay que estar, ¿eh? No cuentas nuestras intimidades. Simena Capristo, ¿arriba de la montaña con nieve y en un ascensor? ¿Lo da por correcto? ¿Ascensor? ¡Sí!